Un año más, la cata del vino Montilla Moriles ha abierto sus puertas en el Palacio de la Merced, sede de la Diputación, y hasta el próximo domingo los visitantes podrán degustar el caldo de más de 50 bodegas que forman parte de esta denominación de origen. La presidenta de la institución provincial, María Luisa Ceballos, destaca que la mejora de las instalaciones en las que se celebra va a repercutir en una mejor calidad de los stands y en el mayor bienestar del visitante. Tendo en cuenta la mejora del espacio, como veis, el asfaltado de esta zona hace que tengamos una cata sin ningún tipo de imprevisto, a la hora de llover o cualquier otra cuestión, y fundamentalmente que tenga mayor calidad los stands y sobre todo que sea muchísimo mejor para cualquier ciudadano o cualquier persona que quiera hoy venir a esta cata. El alcalde José Antonio Nieto ha subrayado que se espera que esta edición tenga el mismo éxito que la anterior, con más de 80.000 visitas, y que poco a poco se vaya consolidando la cata como uno de los grandes eventos en torno a ese elemento gastronómico de gran importancia en nuestra provincia, como es el vino. Lo que nos gustaría es que en esta edición tuviese un resultado como el anterior, un éxito en visitas, más de 80.000 personas, un éxito en valoración, y que poco a poco vayamos consolidando nuestra cata como uno de los grandes eventos del vino, uno de los grandes eventos que se hacen en torno a ese elemento gastronómico de vital importancia, como es el vino y como en este caso es el vino Montilla Moriles. Por su parte, Rafaela Crespín, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, expresa que esta cata pone en valor el peso que tiene el sector del vino en la economía y en la sociedad. En este sentido apunta que son 17 los municipios que pertenecen a la denominación de origen Montilla Moriles y ampara a más de 3.000 viticultores, 80 bodegueros y 6.000 hectáreas de viñedo. Estamos intentando reforzar mucho lo que es la modernización del viñedo y la innovación es necesario para seguir mejorando y mejorando en calidad, de manera que el sector sea cada día más competitivo y pueda indudablemente cumplir con los objetivos de comercialización, que son el principal objetivo y cometido que tenemos ahora la Junta de Andalucía y estoy convencida que también la denominación de origen Montilla Moriles. Finalmente, el presidente del Consejo Regulador de la denominación de origen Montilla Moriles, Javier Martín, ha insistido en que el visitante se va a encontrar con unas instalaciones totalmente renovadas, lo cual garantiza el éxito de este tradicional evento que anticipa nuestro mes más festivo. Tenemos una ocupación hotelera en el fin de semana que prácticamente llega casi por encima del 90% y tenemos también una gran cantidad de reservas en las líneas de alta velocidad. Lo que pone de manifiesto que ya esto se ha convertido, no es un añadido más a la primavera cordobesa, sino el auténtico pistoletazo de salida de la primavera cordobesa. La cata del vino Montilla Moriles es una de las citas obligadas de las fiestas cordobesas, una celebración muy consolidada y un evento muy esperado por los cordobeses que año tras año visitan la cata para degustar los mejores vinos Montilla Moriles. Según datos de la denominación de origen Montilla Moriles, Córdoba cuenta con 55 bodegas certificadas repartidas en 17 municipios, en los que se establecen 5.200 hectáreas de producción con 2.300 agricultores.